Hola gente, ¿cómo están? Espero que esté bien, yo también, estamos aquí, un nuevo video para este canal, y esta vez vamos a reaccionar de vuelta, bueno, no sé si, bueno, Anaduto Shippo 3, bueno, en realidad el Edmond Bulma de Kishin Tei Z, se llama el video, ¿no? Vamos a reaccionar el de Scarry, la versión español, ¿no? Para que no se entretamos nosotros todos, ¿no? Ya que no sé si la mayoría que ve en video no lo suelen en italiano en esta audiencia, así que vamos a verlo en español, ¿no? Para entenderlo. Y, ok, vamos a reaccionar este porque, bueno, ya reaccioné el original, lo dejo acá, y bueno, vamos a ver cómo lo traduzco Scarry, y bueno, realmente es un youtuber que me gusta bastante, y como lo dobla, y como subió humor, también me queda gracia, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a ver qué onda, y bueno, play play video, vamos. Ok. Soy Jesús. ¿Qué? Soy el puto Jesucristo. Ay, qué rico. Respeta al puto Jesucristo. Ay, qué rico. Cállate. Ay, qué rico. Cállate. Ay, qué rico. ¡FURA! ¡Párami, guapo! ¡Naruto! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre he sido el villano principal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pájaro! No, siempre he sido el villano principal. ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo he sido siempre el villano principal. No, yo he sido la maestra suprema todo este tiempo. ¡Cállate la puta boca! ¡Nadie le importa! ¡Ay, qué rico! ¡SASUKE! ¡NARUTO! ¡SASNA! ¡SASNA! ¡SUSCRÍBETE Y SERÁS MUY SENSUAL! Ah, esta la... la tipa esta que apareció en mi que mató a... Bueno, va a ser spoiler, ¿no? De, bueno, la reacción de... de Moabuda regresa o algo así. Le voy a poner el título ahí lejos. Aparece esta cosa, ¿dónde está el bicho? Creo que es este, ¿no? Ah, sí está. Entre los ojos sopados. ¡Dalele y suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! Ya, se escribí a su canal hace rato. Ok. Vamos a presionar a la otra Baroya, el de Kishiseta. La de que va. Ok. Después de tanto tiempo esperando, por fin puedo enfrentarme a ti. Te demostraré que soy mucho más fuerte que tú, Goku. Serás fuerte, pero también eres muy feo. ¿Pero qué dices, puto mono, si soy una mujer y además soy muy hermosa y muy sensual? ¡Ya me has hecho enfadar de verdad! Es hora de mostrarte mi poder y derrotarte para que tú... ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! ¡Que pare! ¡Que me escuches! ¡No, no quiero que me poseas! ¡Un momento! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡Eh, creo que has entendido mal! ¡Yo solo quiero que...! ¡Aun soy virgen, Papu! ¡Aaah! 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 ¡Y por el PASTAR! ¡Psss! 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 Ok. Dándole, tío, la cruz en el Norte. ¿Hay algo más que veis? ¡Dada, dadadadala! Ok. 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 Por último nomás, este. Vamos a relacionar este del Ultra Instinto vs Shade. Ok, entonces, ¿por qué está apoyándose Shade? Bueno, a partir de este punto de la grabación, no sé qué pasó, pero por lo visto, creo que puede ser que una mosca se apoyó en el ente de la cámara. Y bueno, lo estoy grabando después, es el momento de editarlo, y bueno, si escucharlo puede estar lloviendo. Y bueno, solo eso para crear nomás, y sí, que no se ve una mierda en mi cara hasta el final. Y bueno, disfruta de esta parte al menos. No, no, no. ¡Afernaje! No… ¡Qué respiraos! ¡Séjate vos, Gabi! En este caso se van a cortar las milers por un minuto! ¡Séjate! delicious! Es un minuto y suyo, mate! Se ve más lejos! ¡Quéentería lo que sea! Tu hermano tuvo su primer hijo, el hijo, pero él fue mutilado y asesinado por Scooby-Doo, una lastima... Da 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 darle a like y da... Esto fue raro, creo que hasta acá nomás lo voy a dejar. Y bueno gente, si te entretuvo estos videos cortos, dale a me gusta, compartido, suscríbete a este canal para más reacciones como este. Y bueno, yo me despido hasta acá, soy el último. La madre mosquitos. Y bueno, eso es todo, yo me despido, bye. Y bueno, yo me despido hasta acá. Necesito Q2 !!!